Estos dos pequeños nacieron hace más de un año en Africam Safari. Se unieron a la manada de nueve elefantes que rescató el Parque de Conservación en 2012 en Namibia. Africam Safari lanzó una convocatoria en redes sociales para que sean los poblanos quienes nombren a estos pequeños elefantes. En una primera etapa recibieron más de 250 propuestas. Posteriormente, a través de dinámicas, los diferentes animales del parque eligieron los nombres finalistas. Pedimos a las personas que sugieran nombres, ya lo sugirieron, y de ahí que voten por las especies que van a escoger el nombre finalista. De esos ocho nombres finales, se va reduciendo en una pirámide hasta llegar a la final final, donde las mamás son las que van a elegir el nombre definitivo para estos dos elefantitos. Este lunes se dieron a conocer los nombres que serán elegidos por las madres de los elefantes. Y son Tembo, Hop, Kipaji y Sarabi. Ha tenido una respuesta a esta social sin precedentes. La verdad es que no creíamos que tantas personas siguieran las redes sociales de África y que tuviera el impacto que ha tenido con esto. Porque es una forma única, nunca ha pasado esto, en el que la ciudadanía, junto con los animales, ayudan a las mamás a elegir los nombres. Será el 24 de diciembre cuando los poblanos conozcamos los nombres elegidos para estos pequeños elefantes que se han ganado el corazón de los visitantes a African Safari. Los dos machos, los dos bebés, uno es medio bullying, uno le roba la comida al otro, es empujalón, el otro es mucho más conciliador. Cuando la hembrita se asusta por algo, que vuela un ave y sale corriendo la hembrita, llega el otro a consolarla. Tiene una relación de hermanos espectacular. Esta manada, que empezó con nueve miembros, creció a doce con el nacimiento de dos machos y una hembra. Pero las buenas noticias no terminan ahí, ya que un elefante más está embarazada. Con imágenes de Delfino Nolasco, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.